Con la participación de más de 100 productores poblanos, se llevará a cabo la tercera edición de la Expo Mezcal Orgullo Puebla 2024, del 27 al 29 de septiembre, en el Centro de Convenciones, en un horario de 10 a 20 horas, con acceso gratuito. Será un ambiente totalmente familiar, donde ustedes podrán degustar las más de 100 marcas que ya tenemos posicionadas en mercados a nivel nacional e internacional. La Secretaría de Desarrollo Rural destacó que a través del proyecto estratégico Impulso al Agave Mezcalero Poblano, que incluye la entrega de material vegetativo, equipamiento y capacitación para las y los productores, a través de las escuelas de campo, se invirtieron más de 900 millones de pesos, que permitieron en 2023 sembrar 5.000 hectáreas de agave, y para este año el número será igual, que se suman a las existentes para un total de 20.000 hectáreas. Los recursos que nuestro gobernador destinó están teniendo resultados, están transformando vidas, están evitando la migración, y por otra parte, pues ya es una cultura de desarrollo en esta importante cadena productiva que llegará a las demás generaciones. Entre las actividades de la Expo destacan el primer Congreso Estatal del Agave y Mezcal, el Campeonato de Mixología, la tradicional Carrera del Mezcal, Carrera de Botargas, eventos culturales, entre otros. Somos una marca de nueva creación, pero poniendo el nombre de Puebla muy en alto, y demostrándole a todo el país y a todo el mundo que las mujeres también sabemos hacer mezcal. Aquí lo importante es destacar que Puebla, sin lugar a dudas, está posicionando o está posicionado en los más altos estándares de la producción de mezcal. Durante el evento, las y los visitantes podrán conocer mezcales premiados a nivel nacional e internacional, marcas que obtuvieron dos medallas de doble oro en concursos como el Mundial de Bruselas, así como la presencia de siete marcas poblanas en el Mezcal Fest, las cuales estarán próximamente a la venta en Canadá. Con imágenes de Albertico Hernández, para SICOM Noticias, David Portillo.